La Generalitat Valenciana va a destinar más de 30 millones de euros para el desdoblamiento de la CV95 a su paso por la Vega Baja y para la mejora de la seguridad vial y la accesibilidad en esta comarca. También dedicará una línea de ayudas directas para facilitar la inversión en sistemas urbanos de drenaje sostenible y retención de aguas pluviales durante episodios de lluvias torrenciales para los 27 municipios de la Vega Baja. Casi dos años después de que la Dana asolase la Vega Baja Alicantina, tras el desbordamiento del río Segura, la Generalitat Valenciana ha anunciado ahora inversiones para infraestructuras en 27 municipios de la comarca de la Vega Baja de la provincia de Alicante para infraestructuras que puedan canalizar el agua y evitar posibles rilladas futuras. Una línea de ayudas directas destinadas a financiar sistemas urbanos de drenaje sostenible y retención de aguas pluviales durante episodios de alta intensidad. Este plan tiene una dotación de 16 millones de euros solo para 2021 y se enmarca en la prevención de riesgos por la emergencia climática. El presidente de la Generalitat ha realizado estas declaraciones en el Parque El Recorral, en Rojales, durante el acto de presentación de los nuevos proyectos enmarcados en el Plan Vega Renace. Los 16 millones de este año cubren una mínima parte de las previsiones de financiación, que por ejemplo para Orihuela requieren 193 millones de euros y para Torrevieja se necesitarían más de 35 millones. El Consejo aprobará este viernes un decreto ley para articular estas ayudas directas que tendrán como beneficiarios a los municipios de la Vega Baja y serán gestionadas íntegramente por sus ayuntamientos. Las ayudas tendrán como beneficiarios los ayuntamientos, los municipios de la Vega Baja y serán gestionadas íntegramente por sus ayuntamientos. Como complemento de mejora a la movilidad sostenible en la comarca y de conexión entre sus municipios, el presidente Puig ha anunciado que se ha encargado a ferrocarrils de la Generalitat Valenciana un estudio de viabilidad para que analice las distintas opciones reales y sostenibles para el tendido de un ferrocarril entre el interior de la comarca y su litoral. Se tratará de analizar la posibilidad de conectar de forma ferroviaria la comarca de la Vega Baja por el interior hasta los municipios del litoral. Es el estudio de viabilidad ya encargado a ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para que analice las distintas opciones reales, que es fundamental, y sostenibles para el tendido de un ferrocarril entre el interior de la comarca y su litoral.